Les quiero contar el siguiente cuento y desde ya les adelanto que es un cuento que no tiene final feliz. ¡Oh, la puta madre! No, no tiene. ¿A qué vine? ¿A qué vengo a trabajar? Resulta que en el gobierno de Mauricio Macri se votó una ley que creaba el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana. Un fondo para financiar obras en barrios populares. En el gobierno de Alberto Fernández se subió mucho el dinero que se destinaba a ese fondo porque se resolvió que de todo lo que se recauda por el impuesto país, o sea, uno de los impuestos que se cobran cuando compras moneda extranjera, el 30% de esa recaudación iba a ir, se resolvió que fuera, a este fondo. Y gracias a eso se pudieron, por ejemplo, construir habitaciones en casillas muy precarias, hacer distintos tipos de obras en los barrios más necesitados. A tal punto venía funcionando bien este fondo que fue ponderado por especialistas del PRO en vivienda, por funcionarios de este gobierno que tienen a cargo el área de vivienda, venían diciendo que era un fondo que iban a dejar, que iban a sostener, porque funciona muy bien en la articulación con las organizaciones sociales, con la gente de los barrios, etc. De hecho, por ejemplo, Juani Maquieira, que era funcionario porteño del PRO en vivienda y ahora es parte de la ONG Techo, o sea, sabe bien del tema en detalle, venía diciendo que las obras se estaban haciendo y funcionaban lo más bien. Escuchen cómo lo decía ayer en C5N. Hay una continuidad de gente que piensa muy distinto, que suele no encontrarse, que dijo, en estos barrios que estamos viendo por ahí en pantalla, vamos a trabajar, vamos a hacer obras de infraestructura para que haya cloacas, para que haya electricidad y que no tengamos tragedia, como muchas veces pasa en los barrios cuando un nene agarra un cable que está pelado porque está mal conectado, para que haya agua potable. Se entiende que se dedicaba a esto, ¿no? Agua potable, cloacas, electricidad. Pero resulta que durante los últimos días, en la operación más berreta de estos tiempos, y realmente esto que digo no es ideológico, es técnico, Juan Grabois fue víctima de la operación más berreta del mundo, que consistió en que durante varios días salieran hasta en tapa, en La Nación, en Clarín, varias notas que hablaban mal de la administración de este fondo, diciendo que se estaban robando la plata y que el culpable era Grabois, que además no tiene nada que ver con este fondo y nunca fue funcionario. El link insólito era que una militante del espacio de Juan Grabois era la encargada del área que manejaba este fondo en el gobierno de Grabois. No era Grabois, no era lo que llaman una militante de Grabois, y además no hizo nada malo. Ayer salieron los curas de opción por los pobres a decir que ese fondo era un logro porque le daban bola a barrios que habían sido ninguneados toda la vida y no se entendía por qué en estas notas ni se mencionaba que este fondo había sido ponderado por actuales funcionarios e incluso premiado a nivel internacional y que no había fuentes sobre esta brutal acusación a Grabois, sino que solamente había supuestos denunciantes sin nombre. Y uno decía, ¿por qué se le agarran así con Grabois sobre este fondo? Bueno, ahora entendemos un poco más por qué esta hazaña contra Grabois y sobre todo contra este fondo para barrios populares, porque vieron que les decía que el gobierno de Alberto decidió que este fondo se iba a financiar gracias al 30% de la recaudación del impuesto país. Bueno, ya no se va a financiar con el 30%, porque este gobierno decidió que se va a financiar con el 1%. O sea, era el 30%, ahora es el 1% y no el 30% de ese impuesto. Así que podemos decir que se desfinancia casi por completo este fondo creado por ley. Y respecto de lo que hablamos ayer, anunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof que va a recurrir a la Corte Suprema para reclamar los fondos que el gobierno nacional le recortó a la provincia de Buenos Aires, pero además anticipó que se vienen conversaciones entre gobernadores para ver si toman decisiones conjuntas. Así que, ¡atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!